Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Black Trends, los saluda John Black. Y Fernanda Rocha. Y recuerden que esta edición se hace cada semana para hablar de las tendencias que estamos viendo, detectando y las analizamos para ustedes. Así que el día de hoy vamos a hablar de los bancos. Vamos a hablar de los bancos, pero no de los bancos tradicionales. Antes de que quieran irse de decir, guacalá, no quiero escuchar esto de los bancos, vamos a hablar sobre los bancos digitales, que es algo que justamente está emergiendo a raíz de ciertos datos que han venido encrechendo a lo largo del tiempo, que es acerca de las personas que no están bancarizadas, es decir, todas esas personas que no tienen una cuenta de banco o una tarjeta ni ningún tipo de relación con el banco. Los bancos, a pesar de toda la historia de los bancos, solo lograron el 69% de todos los adultos del mundo hoy poseen una cuenta bancaria. El resto no lo tienen. Si ven este mapa, pueden ver más o menos para dónde se están moviendo los países más importantes que están bancarizados. Pero observen esto, en donde está el punto rojo, mientras más grande el punto es, significa las personas que hoy en este momento no están bancarizadas. Y sobre todo remarca los países o regiones del mundo que tienen menos personas bancarizadas. Es decir, que si vemos el caso de México, ahora mismo en el mapita que estamos mostrando, se van a dar cuenta que México es uno de los países con menos gente bancarizada. Es decir, que la misma bancarización está centralizada, no está bien distribuida. No es que este 67% del que hablábamos en el slide anterior esté repartido de manera homogénea. Más bien está concentrado solo en ciertos países o ciertas regiones, mientras que por el otro lado, países como México son de los que menos gente bancarizada tiene. Así que fracasó su modelo de banco en el mundo. No lo lograron, no lo van a lograr. Y sobre todo porque hay un dato nuevo. Si ven los distintos black trains que hemos hablado, y hemos hablado, sí, de los millennials y las distintas generaciones que vienen. Una de las más importantes, los millennials, que ya están en el trabajo, ya están ganando dinero, ya están activamente en la economía. Y el 71% de estos millennials prefiere ir al dentista que ir al banco. Guau, y sabiendo que ir al dentista es algo que casi nadie quiere hacer, porque dentista también es otra industria de la que deberíamos hablar. La experiencia es fatal. Sí, porque el dentista está totalmente relacionado con temas de dolor, de sufrimiento, de malestar. Y pues estas personas entrevistadas, que son millennials, pues dijeron que preferían mil veces ir al banco, perdón, al dentista, que al banco. Y eso es algo impresionante. Ahora, se están juntando muchas cosas al mismo tiempo. Por un lado, el levantamiento de los millennials y todo este nuevo comportamiento que ya hemos platicado, si no vean distintos black trains. Dos, la pérdida de confianza, es decir, esta pérdida que tenemos en instituciones, en bancos, en compañías, en directores, e inclusive en las personas. Hay una pérdida y caída de la confianza en todas las actividades humanas. Tres, las imposiciones regulatorias que hicieron que el viejo banco se volviera viejo. Y todas estas ideas, leyes, cosas que crearon para tener todo bajo control, de repente hoy ya no encajan con el pensamiento de los nuevos consumidores. Y también... El crecimiento del internet móvil, eso es un hecho. Cada vez más personas tienen a su disposición conectividad a través de sus teléfonos móviles, ya sean smartphones o no. Y esto se une y tiene todo que ver con el analfabetismo digital, que es decir, el uso propio de las plataformas, si sabes usarlas correctamente. Y aquí quiero hacer un poco un zoom in, porque me he topado últimamente con todos estos cambios que hizo BBVA en México, al menos. Bueno, el mundo ya está implementado. Sí, por supuesto. Pero voy a hablar de casos particulares en México, que he leído en redes como Twitter, donde mucha gente ha sido... Una de las promesas de campaña, literal, de la campaña publicitaria de BBVA, hacía alusión a que era más fácil clonar una oveja que tu tarjeta, ¿no? Y mucha gente se dejó guiar por eso. Y al poco tiempo después de ese statement, empezaron a aparecer casos donde la gente decía, es que no es cierto, a mí me acaban de clonar la tarjeta. Y un poco aludiendo a casos que ellos habían vivido en experiencias propias, diciendo que efectivamente no era verdad eso que decían, que era muy fácil clonar una tarjeta, específicamente de este banco. Y algo que me di cuenta, analizando las conversaciones y que coincidía en casi todos los casos, es la falta de alfabetismo digital. Es decir, mucha gente le preguntaba, bueno, ¿qué pasó? Y entonces decía, es que me llegó un link y le di click. O es que, o sea, muchas cosas que quizás un usuario avanzado o con ciertos skills o habilidades en el mundo digital no hubiera hecho, porque ya sabemos que el pitching es una práctica que ha venido desde que nació el internet, etc. Muchas cosas que a este momento, después de casi 30 años de internet público, ya deberíamos saber, pero que aún así seguimos cayendo en la misma trampa. Es como estas cadenas que te llegaban en Hotmail hace mil años. O sea, solo ha evolucionado como el medio, pero el modus operandi sigue siendo el mismo. Eso significa que la digitalización no solamente proviene de los usuarios que caen, sobre todo los nuevos usuarios de internet, sino también de los bancos. Es decir, al interior, por ejemplo BBVA, que al exterior es maravilloso con el rediseño y tecnológico. Es decir, un viejo banco comportándose como un nuevo banco, pero la verdad es que menos de la mitad de la gente que trabaja en BBVA global entiende exactamente hacia dónde se van a mover en lo digital. Es decir, es un diseño estético, pero todavía falta un tema de transformación al interior del mismo banco. Significa que los bancos no están listos para el cambio digital, aunque luzcan digitales. Entonces tenemos estos dos problemas, de parte del usuario y de parte de las instituciones. O sea, crap. Y al final tiene que ver con expectativas altas. Hoy los usuarios digitales, sean expertos o no, saben usar Netflix. Y tienen la expectativa de transferencia. Es decir, piensan que así como funciona Netflix, así como funciona Google, así como funcionan las herramientas o plataformas digitales, debería funcionar el mundo. Entonces trasladamos todo lo que hemos aprendido del mundo digital a si en Netflix tengo un catálogo de cosas, ¿por qué en el banco no? O si tengo en Spotify la oportunidad de escuchar cualquier cosa, ¿por qué el banco no me da diferentes productos? Empezamos ya a hacer esta transposición de las cosas de queremos que todo se convierta igual de fácil, igual de sencillo, igual de digerible, igual de accesible, etc. Es como un click and play. Imagínate que los bancos ofrezcan, oye, ¿quieres ahorrar ahora mismo? Click aquí, listo, ya estás. En lugar de ir a firmar una hoja con 40 mil preguntas, ¿no? Sí. No, es que de verdad, o sea, yo por ejemplo, en mi caso personal, cuando nos venimos a vivir de la ciudad de Querétaro a la ciudad de México, de verdad, les juro que era más fácil comprar una casa que abrir una cuenta y hacer como los cambios del banco. O sea, me costó muchísimo trabajo, hasta la fecha todavía no termino, o sea, siento que estoy en un proceso de loop infinito que nunca va a terminar y está muy cañón porque es como, como dices tú, o sea, llenar mil formas, creo que ni la visa estadounidense está tan complicada. Por lo tanto, les damos un gran reconocimiento a todos los bancos, lo lograron, crearon una experiencia que hoy odiamos como consumidores y que estamos empezando a exigir que lleguen al nivel, como lo habíamos platicado, al nivel de calidad, uso y experiencia porque nos están dando un servicio de basura. Y la razón por la que nos dan un servicio de basura principalmente creo que tiene que ver con esto. Hoy en día hay disciplinas como Consumer o User Experience que se han dedicado justamente a entender la relación que el ser humano tiene con distintas plataformas o distintos contextos y a partir de ello generar nuevos productos, nuevos servicios, etc. Pero siento que el banco nunca ha volteado a ver eso, o sea, como que el banco ha hecho lo suyo, administrar o no el dinero, ha tenido muchos problemas, ya lo hemos visto, crisis, muchas desapariciones de dinero, el tema de las afores, etc. Pero lejos de eso, creo que más allá de todo ese conflicto, nunca se ha puesto a ver realmente lo que un ser humano necesita, quiere y anhela en este momento. Y eso está abriendo como una primera línea de interacción. La primera conclusión de qué bancos están jugando es, ok, me convierto en digital, pero también mis puntos físicos, llámalos terminales o ir al banco físico en la calle, sucursales, ahora están cambiando de genética. Ya no luce como esta institución... Donde todos están uniformados y te dicen, pase a la ventana y diga cuatro y hay colas inmensas, y lo más sofisticado que tienen en la sucursal es una cosita donde tomas un turno, ¿no? Es como, wow, qué moderno. Sí, es ridículo y están empezando a convertirse un poco en estos WeWorks, ¿no? Sí, como un tema mucho más, más abierto en el sentido mismo del espacio, y creo que también un tema mucho más de diseño de interiores, ¿no? O sea, ya no es un lugar blanco con luces horribles que te flashean y que está como muy feo, sino, como dices tú, es como más un WeWorks, un lugar de colaboración, hasta la calidez misma de la iluminación, de los muebles, etc. Ustedes ahorita lo están viendo en pantalla, es totalmente distinto. Es más, parece una cafetería súper cool, en lugar de parecer un banco. Y creo que desde ahí es donde se crean las experiencias. O sea, híjole, entrar a un banco siempre es súper feo en todo sentido, no solo en la atención, sino también física y estéticamente, como luce actualmente. Sí, además entendemos la seguridad del banco en términos de el dinero. Ahora, el dinero ya no lo van a usar físicamente, se está convirtiendo en algo intangible. Y de repente todos los bancos perdieron suelo y no se dieron cuenta que las verdaderas competencias estaban en otro lugar. Que eso le ha pasado a todas las industrias. Hoy en día, en cualquier industria que tú estés parado, tu competencia no es el que está en esa industria. Tu competencia es otra cosa. Y hablamos, por ejemplo, del caso de Apple. Como ustedes saben, Apple lanzó una tarjeta de crédito. Apple Card. Apple Card. Que justamente el statement, si ustedes se meten a buscar el Apple Card en la página de Apple, dice, creado por Apple, no por un banco. Y creo que eso comienza a meternos en un nuevo discurso, en donde justamente, como dice John, la competencia de los bancos no son los bancos. La competencia de los bancos van a ser todas las herramientas, plataformas digitales que hemos tenido, que seguramente muchas ni siquiera se han creado, o sea, se están creando en este momento. Y eso cambia totalmente el giro, porque entonces tenemos que la competencia podría ser, por ejemplo, Spotify. Imagínense que Spotify sacaba una tarjeta y el banco eso jamás lo vio, jamás se lo espera, porque no está listo para eso. Sí, hay un dato muy importante. ¿Cuántos bancos, en términos de sucursales físicas, puede tener un banco hoy? Saquen un número. Ahora, ¿cuántos dispositivos o teléfonos móviles Apple tiene hoy en el mercado? Cada dispositivo es un banco. Fuimos de, ya no necesitas ir a la terminal física, está aquí en tus manos. Entonces, lo que hizo Apple es entender, uno, la confianza que tiene como marca, que la sigue teniendo, aunque nos ha decepcionado tecnológicamente, no está al nivel de Jobs. Dos, sí el tema de seguridad, o sea, sí es algo que es difícil encontrar más de mil casos de hackeo o iPhones en particular. Sí, de hecho, hemos tenido casos que hasta el mismo FBI ha necesitado las contraseñas para desbloquear teléfonos en ciertos casos, ¿no? O sea, eso te habla de que sí tienen niveles de seguridad. Muy importante sería privacidad. Sí, el tema de la transparencia. En realidad, confía la gente en Apple mucho más que cualquier logo de banco allá afuera. Y utilizando todo ese pensamiento tecnológico y de relación que ya tiene la marca con los usuarios, decide dar este salto. Que muchos lo analizaron como, oye, esto está fuera de todo lo que Apple ha hecho jamás. Pero para gente como nosotros lo vemos como, es obvio. Orgánico, sí, totalmente. Y creo que también, destacando lo que dices, el tema de la simplicidad. O sea, como dices tú, ya tengo mi iPhone, ¿qué más da? Ahí está integrado, ¿no? O sea, no es como que otra vez llena el formato N, 9000, 1, 20,000. O sea, es súper rápido y orgánico. De hecho, hoy hasta jugar con dinero en efectivo ya se siente... Sí, ya me molesta que me cobren en efectivo. Es como de, oye, ¿no tienes? Ya estoy en ese punto en donde, juinita, ¿no me puedes cobrar con tarjeta? Entonces, bye, ¿no? No te compro a ti. Ya empiezas a ver este grado de cansancio de traer dinero. Igual te asaltan y ya... Sí, además, justo eso, por el tema de la seguridad, o sea, es como... Es complejo. Bueno, por otro lado, tenemos el tema de Alexa, que hemos hablado en muchas ocasiones de este tema, en estas tendencias. Pero la realidad es que leímos, cuando estábamos haciendo toda esta investigación, ¿qué va a pasar el día que le puedas pedir a Alexa de mueve mi banco, mueve mi dinero a una cuenta de Amazon? Uf, si eres un banco en este momento, te está explotando la cabeza. Porque puede ser solo una acción de vos y se acabó tu historia como banco. Y estamos así de cerca de que ocurra. Si no nos crees, ves el pasado Black Trends, bueno, hablamos justamente del Silver Market, ah, no fue el antepasado. Y hablamos de cómo estos dispositivos inteligentes, de inteligencia artificial, van a convivir con los humanos y le van a creer más a él que a tu operador que me está tratando de vender seguros ahorita. Ahora, y esto para reforzar lo que mencionamos, esta gráfica que están viendo ahora mismo en pantalla, habla sobre el tema de la confianza o de la relación de confianza que hay entre las personas y los bancos versus Amazon, por ejemplo. Las compañías tecnológicas. En este caso Amazon, ¿no? Amazon, sí. Y habla, por ejemplo, del Primary Bank, está 1.7, pero Amazon se está moviendo rápidamente y tiene 4.3 puntos, ¿no? De los posibles alcanzar del tema de la confianza. Ahora, por ejemplo, en este tema Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook y Snapchat, los que se han declarado a favor de proyectos que tienen que ver con convertirse o crear servicios bancarios, sí, evidentemente PayPal, evidentemente Amazon está explorando esta posibilidad, tiene algo que se llama Amazon Cash, que está funcionando ya como eso. Apple todavía nos está enseñando su credit card, pero está en la fase inicial. Google se sabe que tiene, Microsoft se sabe que tiene, Facebook ha venido jugando con esta idea también, Snapchat no lo sabemos, pero prácticamente del top las compañías tecnológicas son las que están gritando ahí el quiero jugar. Ahora, ¿cuál es la oportunidad de todo esto? Que en países como los que ven en pantalla que están marcados en rojo, como son Hong Kong, Brasil, India, México y China, están en esta lista de los países que tienen mucho más problemas, ¿no? O sea, no problemas, pero... En términos de atención. En términos de atención. Con el banco. Hay más problemas entre la gente y el banco, o sea, prácticamente hay más casos, más incidencias sobre este hate que se tiene, esta relación no afectiva entre las personas y los bancos. Y por lo tanto, estos países son los que más probabilidad tienen de hacer la disrupción bancaria, es decir, donde los bancos digitales están comenzando a lanzarse con mayor fuerza, a explorar con mayor fuerza las respuestas que los bancos no quisieron contestar. Sí, por supuesto, porque en países donde seguramente la relación con el banco es muy buena, pues difícilmente los bancos digitales van a encontrar oportunidad. Pero en países como los que ya mencioné, donde la relación es muy mala, pues es ahí donde los bancos digitales entran en esta brecha de a ver, yo sí te voy a dar todo lo que este banco nunca te dio. Y aquí viene una nueva postura en los bancos digitales. Ellos sí están hablando de criptomonedas. Claro. Ellos sí están hablando de darte servicios de un solo clic en tu dispositivo móvil. Y sobre todo de servicios sin cargo, porque una de las quejas que tiene la gente contra el banco es que te cobran por todo, ¿no? Que al final del día, pues cada cosa que haces en lugar de beneficiarte, te cobran muchísimas comisiones versus lo poco que te dan si tú inviertes en el banco. Entonces, justamente los bancos digitales están encontrando esta brecha entre, ok, te vamos a cobrar solo lo justo y las transacciones normales no te las vamos a cobrar o te vamos a dar ciertos beneficios. Y por otro lado, el tema tecnológico, donde, oye, no necesitas venir a ningún lado. Las notificaciones de cuando tú haces un cargo, de cuando ocurre algo con tu cuenta, pues se te notifican literal de inmediato. Y además, todas estas nuevas aplicaciones y bancos digitales tienen una experiencia de usuario magnífica. Y eso es algo que también hace una mezcla que no habíamos visto antes. Y bueno, podríamos hablar así muchísimas horas y lo van a ir viendo en pantalla sobre los casos de éxito que ya están comenzando a ver en torno a los bancos digitales. Y si se dan cuenta, hay un tema de, vean el diseño. O sea, en realidad el diseño es desde cómo te llega la tarjeta, cuidan toda la experiencia, el cómo te hablan, el cómo te habla un banco, los colores que utilizan. Creo que ya también se está rompiendo esta idea de que todos los bancos tenían que ser azules o rojos, ¿no? O sea, que el azul era confianza. O sea, sí, psicológicamente el color siempre se va a significar lo mismo, pero creo que se están atreviendo a jugar con otros colores, que a mí me encanta la idea. La personalización que tiene la propia tarjeta, o sea, la tarjeta ya no luce como una tarjeta tradicional donde están los numerotes, tu nombre y colores horribles. Hay una estética desde el punto de vista de diseño que está cambiando totalmente. Y uno de los casos es incluso algo que platicamos en el podcast sobre Fondeadora, que es esta entidad que se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Cuando venden Fondeadora, el proyecto que se dedicaba a fondear, que lo venden a Kickstarter, Kickstarter lo abraza, etcétera. Entonces ellos se quedaron así como de, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Ya logramos una de las cosas que queríamos hacer y ahora dan el salto a crear un banco digital. Y yo en cuanto me enteré como de este brinco que iban a hacer de Fondeadora cuando lo vendieron y se iban a migrar a un banco digital, yo dije, quiero estar ahí porque me intrigaba muchísimo qué iba a pasar. Y una de las cosas que aprecio mucho hasta hoy en día como usuario de la plataforma de Banco Fondeadora, en primer lugar sí fue toda la experiencia como el calentamiento desde que me registré hasta que me llegó la tarjeta, cómo ha sido la interacción con ellos. Tienen un chatcito dentro de la aplicación y cualquier problema que tienes te lo contestan de inmediato. O sea, hay un chat, no sé si es 24-7, pero el chiste es que a mí siempre me han contestado. O sea, cualquier duda, cualquier cosa y la forma en la que te hablan es totalmente distinta, la forma en la que te hacen sentir como usuario es totalmente distinta. Y la verdad es que hasta ahora no he tenido ningún problema. He usado la tarjeta pocas veces, o sea, todavía no es mi tarjeta primaria, lo tengo que aceptar. Pero bueno, ahí estoy como un poco migrando el dinero. O sea, también está este tema, como dices, es de la confianza. Primero deposité ahí unos 200 pesos, luego ya empecé a depositar un poco más y bueno, de ahí les iré contando cómo me va. El día de hoy, los bancos digitales que están disponibles en el mundo ya están dando datos importantes. Uno de cada cuatro milenias tiene una cuenta en activo en un banco digital, lo cual es como, en el corto plazo que llevan, están empezando a tener una gran llamada de atención, cosa que no lograron los bancos en el pasado y eso va a ser súper interesante. Ahora bien, esto, como todas cosas nuevas, da pie a otras cosas nuevas. ¿A qué nos referimos con esto? A la llegada de una nueva interfase que nosotros hemos llamado Interactive Human Interface, que es justamente... H-I. H-I, exacto. Que es justamente el... Ok, ya tienes tu cuenta digital, imaginémonos ocho años en el futuro, diez años en el futuro, donde ya cada vez más personas tengan cuentas bancos digitales. ¿Cómo va a lucir esa experiencia? Porque al final del día, nuestro dispositivo móvil, no sabemos si siempre va a ser así. No. O si va a haber algún implante, o si va a haber lentes, o si va a ser pupilentes. Como los de Google, ¿no? Se supone que está apuntando el tema tendencial, en donde la pantalla va a evolucionar a una quinta pantalla que va a vivir contigo todo el tiempo. Entonces, dentro de esta quinta pantalla se suman elementos también de inteligencia artificial y también de la propia tecnología que estamos viviendo y que se está transformando en medida exponencial. Como los smartwatches. Como smartwatches u otros dispositivos que todavía no vemos realizados o no vemos en este momento. Y eso nos lleva a, como están viendo en la presentación, pues a que la interfaz comience a lucir de esta manera. Es decir, ya no va a ser solamente el teléfono móvil el punto de interacción con tu banca, sino también tus lentes o lo que sea estos dispositivos que tengas en los ojos. Sí. Esta pantalla es justamente lo que ven tus ojos ahora mismo. Exacto. Imagínense que ahorita tienen ustedes unos lentes o pupilentes y entonces lo que van a ver es en cualquier pared blanca o en cualquier superficie plana van a poder ver ahí sus cuentas desde sus cuentas sociales hasta que si ya pagaste Netflix, que si no, poderle dar clic ahí. Incluso hemos pensado en que en lugar de pagar con tu huella, pues pagues con un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Que es un poco esta lectura de la pupila ocular en donde eso puede aprobar o no los pagos que se te sugieren. Ahí pusimos incluso en una experiencia cuando tú vas a un restaurante, pues estás aquí viendo tu platillo o terminando de comer, pero en tus lentes ves esta plataforma y entonces tú dices, ah, sí, me comí todo esto, o sea, en lugar de esperar a que el mesero se le ocurra hasta las 10 mil horas traerte la cuenta, o sea, tú ya vas viendo en tiempo real lo que vas consumiendo y cuánto vas gastando y entonces en ese momento puedes decir, ah, bueno, ya no me va a alcanzar o me gasto otro poquito y entonces cierras tus ojos y autorizas el cómic. Sí, puede ser hasta doble parpadeo para decir que sí. Ahí vamos a estar todos haciendo así. Sí, con tic-tic, pero además recuerden que esto ni siquiera solamente está visto para los lentes per se, igual ya son estos pupilentes que te colocas, o sea, esto va a terminar siendo como un blend reality entre lo que está ocurriendo en tu mundo online y tu mundo offline mezclados en uno solo. Entonces creemos que esta interfase va a ser una interfase que va a ocurrir, va a empezar a ocurrir en distintas startups que van a jugar con ese escenario, pero va a terminar convergiendo en una donde todo este escenario orgánico de pagar, transaccionar, vivir, va a ser una misma línea, no importa dónde estés o en qué momento estés, vas a poder verlo en la pantalla de tus ojos. Y lo más importante creo que es también tener claridad, o sea, reconceptualizar el dashboard, porque yo no sé ustedes, pero hoy en día incluso en BBVA que se podría decir como que es el más que tiene mejor interfase, te metes y a mí todavía no me queda claro como no hay una gráfica muy clara donde diga, a ver, esto estás gastando, este es tu gasto diario o este es tus ingresos o mira, si ahorras 5 pesos al día te vas a ganar en un año, no sé, o sea, todavía no hay este dashboard o este tablero de indicadores claros versus las metas que tienes, porque ahorita igual, o sea, a mí lo que me pasa mucho con el banco es que todavía me siguen diciendo, estás autorizado una hipoteca de una casa, wey, cuando yo la ente en este momento y no sé si lo voy a estar, no me importa comprar ningún bien inmueble y eso podría ser un sacrilegio para mis padres o para la generación anterior, pero pues para mí no es importante, entonces creo que todavía no hay esta, en esta experiencia del usuario, todavía no hay este match entre lo que tú quieres en tu vida versus lo que el banco te ofrece, entonces el banco te sigue ofreciendo como que compra una casa, compra un coche, wey, ya tengo un coche, ¿para qué quiero otro? o sea, como muchas cosas que no hacen match y que en estas nuevas interfaces que estamos proponiendo o que hicimos como este ejercicio, pues es justamente decir, ¿sabes qué? ves una gráfica, ves tu balance, muy fácil, ahí se ve claramente rojo o verde, ganas, pierdes, ¿no? ahorras o no. O en términos de ahorro ya ni siquiera es ahorro, se llama proyectos, o sea, la gente, mi proyecto es viajar. o sea, yo me lo imagino como muy gamificado el tema de haber este, o sea, y un poco, tampoco separándonos de la cultura, ¿no? Es como, imagínate, el día que te comes las uvas, ¿qué día es? El 31 de diciembre, en lugar de que te estés ahí empacando las uvas que no puedes luego ni hablar, que tu banco te dijera, a ver, para este año, ¿qué planes tienes? Y entonces tú dijeras, wey, yo quiero viajar a París o lo que sea, ¿qué quieras hacer? Y entonces, con base en eso, te dijeras, ¿sabes qué? Para lograr ese objetivo tendrías que hacer estas cosas y cuando te gastas un poco de más, que te chinga y te diga, wey, a este paso no vas a lograrlo. Entonces, creo que falta un poco más de interactividad. ¿Has visto cómo funcionan los círculos del smartwatch? Sí, claro, de cuando hablan. oye, te hacen falta 15 minutos para lograr tu objetivo de correr 30 y todo el día te está fregando para llegar a ese objetivo y la verdad, sí te vas creando una disciplina. Creo que los bancos y la experiencia del banco ya no va a ser del banco, o sea, va a ser de tu vida. Claro. Y ahí van a estar todas metidas, todas mezcladas y finalmente, hemos detectado una serie de indicadores que están cambiando el comportamiento a través de un algoritmo que va a poder medir todas estas actividades. Por ejemplo, la primera, el correcto uso financiero de tus préstamos y deudas. Toda esta información que tengas, todo este comportamiento que tienes de todo lo que estás haciendo con esto que pides prestado va a darte un indicador que va a crear un ranking en la suma de todo esto y te va a decir qué tan bueno eres o no en el tema del manejo financiero. Y esto está totalmente correlacionado con el otro indicador que es el comportamiento de tu gasto, de tu inversión y de tu ahorro. Porque evidentemente hoy en día el problema que tenemos todos y los bancos apoyan este problema es que te llaman y te ofrecen 10 mil créditos y tú dices ah sí, los voy a aceptar todos pero nadie te explica que si no ganas cierta cantidad de dinero mensual o que si no tienes ciertos ingresos el mes pues no puedes endeudarte en cierta cantidad de dinero. Entonces prácticamente nuevos algoritmos pretenden conjugar todo para darte una mejor recomendación. La siguiente es la mezcla con otras divisas. No solamente las divisas tradicionales dólar, euro sino también las criptomonedas que eso está siendo parte de la conversación ya natural y orgánica de las personas que empiezan a tomar decisiones financieras y no hay banco que esté soportando estos nuevos conceptos. Así es y por el otro lado tiene que ver con el alfabetismo digital que ya platicamos de eso es cómo tú te desenvuelves dentro de la plataforma cómo la plataforma se hace más sencilla y usable para ti y cómo vas teniendo estos comportamientos e interacciones con la misma plataforma incluso con otras plataformas es decir si a través de esto pagas tu Netflix o Spotify o cualquier cosa que tengas que pagar pues analiza todo ese comportamiento. Y esto va a crear un historial a lo largo del tiempo. Toda esta información va a estar contenida y va a ser tu perfil personal. Va a ser un historial personal con una cantidad de datos alrededor donde no solamente viene tu comportamiento financiero sino tu consumo en dónde estás qué estás gastando todo eso es historial y eso te lleva a un valor en red. Y eso significa que vas a poder tener transparencia de la información porque hoy en día lo que pasa al menos en México si tú no pagas cierta cosa te metes a buro de crédito y para entrar a buro de crédito y saber si estás ahí pareciera como que ciencia oscura y nada más los bancos pueden saber eso pero tú no lo sabes y resulta que fue porque no pagaste cinco pesos en tu último recibo de Telmex y ya valió tu vida financiera. Entonces hay muchas cosas que todavía no nos quedan claras y que esto permite la transparencia de esa información. Así que para cerrar el Black Coins el capítulo de hoy hay cinco recomendaciones. La primera de ellas es si eres un usuario y quieres aventurarte a probar este tema nuevo de los bancos digitales primero te recomiendo que hagas una investigación de cuáles son disponibles quiénes son las personas que están atrás de ellos porque ojo definitivamente también ha habido casos en donde se crean o se comienzan a gestar nuevos bancos digitales y resulta que es un fulano que se quiere chingar el dinero de todos entonces ojo con eso analiza la reputación analiza cuáles son las posibilidades y si te vas a aventurar aventúrate con poco o sea no invertas tanto comienza de poco en poco y ve cómo va funcionando la plataforma. Si eres un banco por favor ve el capítulo que tenemos nosotros sobre diseño de futuros puedes dar clic aquí y ver ese capítulo y por favor métete en temas de experiencia de usuario y ve qué está pasando con el mundo de las startups qué señales puedes entender para crear una gran experiencia y abrazar esto. Ahora si eres un comercio o algún establecimiento o ofreces un servicio o producto por favor piénsate tener o sea cobro con tarjeta o con un dispositivo digital hoy en día hay muchísimos casos como iSettle este ¿cómo se llama el otro? Clip y muchísimos dispositivos que ya te permiten cobro con tarjeta o incluso Mercado Pago tiene un método donde nada más escaneas un código y ya te pagan o sea ya creo que ya hay mucha información disponible asegúrate de que el que elija sea lo mejor para ti que no te cobren tanta comisión etcétera pero dale ese beneficio al usuario para que también le des posibilidad de acercarse cada vez a más personas seas quien seas banco persona dador de servicios por favor estudia a fondo qué es el UX la experiencia de usuario pero también complementalo con algo que le hicimos contexto de usuario hoy están separados no los están uniendo no es lo mismo hacer un pago mientras vas caminando en un parque que ir en tu coche aunque sea exactamente la misma transacción el contexto determina mucho del comportamiento de ese usuario así que eso es un elemento de evolución hacia dónde se está moviendo esa experiencia de usuario pues ya está el último es como más como conclusión que como recomendación los bancos están en en otros lados del mundo dejando de lucir como bancos los bancos tienen que evolucionar su propio concepto nos funcionó muy bien cuando dejamos la época feudal y todo estuvo muy padre pero creo que hoy en día necesitamos reconceptualizarlo al igual que otras cosas que hemos tenido que hacerlo mucho se va a hablar en los siguientes años sobre el futuro de banco ahora les dimos una entrada con el banco digital y les dijimos hacia dónde podría evolucionar con el human interface y creo que hay una gran discusión y cosas que llenar en este punto medio gracias por otro capítulo de las Black Trends fue un placer para mí yo soy Fernanda Rocha nos encanta que hayan estado con nosotros no olviden suscribirse al canal porque además de recibir las notificaciones pues eso a nosotros también nos ayuda a ganar visibilidad y también escuchen las Creative Talks un podcast que está disponible ahora mismo en Spotify o en cualquier otra plataforma incluido Dixo.com yo soy John Black y nos vemos en el futuro y nos vemos en el futuro y nos vemos en el futuro